Y con este corrido saludamos a la familia Mendoza Sánchez Allá en San Miguel, al Ixtrahuaca Voy a cantar un corrido, les diré lo que pasó Cerca de Manixtrahuaca, un hombre bueno murió Fue acribillado a balazo, cuando a su rancho llegó Fue acribillado a balazo, cuando a su rancho llegó En Meronia 3 de Octubre, en 2013 corría Julio Medito en Mendoza, como olvidar ese día Lo acompañaba su esposa, su hermana también venía Lo acompañaba su esposa, su hermana también venía De su casa ellos salieron, a las 6 de la mañana Venían en su camioneta, ya estaba ahí la emboscada Hombres armados salieron, y 8 balazos le daban Hombres armados salieron, y 8 balazos le daban Él quedó muy mal herido, casi casi agonizando Llamaron a una ambulancia, para cumplirla y llevarlo Los doctores lo intentaron, ya no pudieron salvarlo Los doctores lo intentaron, ya no pudieron salvarlo Por ahí también mandamos el saludo Para Delfino y Giovanni Allá en San Miguel, Paliz de Aguaca No se ha sabido por qué Ahí le quitaron la vida, si era un hombre respetuoso Dedicado a su familia, no tenía ningún problema Dicen que fue por envidia No tenía ningún problema, dicen que fue por envidia Un día anterior a su muerte, como que lo presentía A cada uno de sus hijos, sus bienes se repartía Dándole muchos consejos, como que se despedía Dándole muchos consejos, como que se despedía Mucha gente fue a su entierro, pues tenía muchos amigos Hasta el panteón lo llevaron Fueron para despedirlo A darle el último adiós Su esposa también sus hijos A darle el último adiós Su esposa también sus hijos Murió Melito en Mendoza Su familia se quedó Allá en el barrio La Loma Muchos amigos dejó San Miguel, Paliz de Aguaca Otro caso sucedió Gracias por ver el video Gracias por ver el video